Hoy el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, escribió en Twitter que el discurso de la presidenta de la Corte, Norma Piña, lo reconoció, aseguró que fue un gran discurso porque la ministra resaltó la independencia judicial. Y bueno, por la tarde el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, tuiteó, Lorenzo Córdoba insiste en su campaña de mentiras y ya hasta nos sugirieron esta portada para su nuevo libro. Y tuiteó la imagen del libro de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, pero con el título modificado. Dice las mentiras de Lorenzo en lugar del título original que es la democracia no se toca.